¿Qué pasa el día de hoy después de que también era una lucha en compañía de Fabi Apache que les da la victoria? Claro, es que sí, tenía mucho que no trabajar con Fabi y estar en contra de maravilla se me hace algo difícil, ¿no? Porque estamos haciendo, ahora sí que un buen truco y se me hace algo raro, pero todo bien, ¿no? Como pueden ver. Así es, en la mesa que fue con los hombres, con los saicos y también con mujeres que es algo normal, ¿no? Con mujeres y con los hombres que también le hemos demostrado, ¿no? También la Yedra lo ha demostrado mucho a los hombres y también a las mujeres. Yedra, a 24 horas de que se dio una función televisada para AAA, hubo cierta rencilla, bueno, hubo un cierto rencor de tu parte hacia Lady Shani, parece que comienzas a ver algo, también hay alguna alianza con Lady Maravilla, parte de los mercenarios les otorgó una victoria. Bueno, tiene una alianza, ¿no? A mí me gusta que le peguen a mis amigas y esta maravilla es mi amiga. Entonces con Shani siempre lo he dicho, siempre ha habido rivalidad, nunca se ha cuidado, entonces no es mi culpa, ¿no? Que no se cuide las espaldas, porque yo siempre me gusta caer con las espaldas, que la gente hable. Mi papá me enseñó a saber qué es lo que hace un rudo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y la lucha de ayer de Cancún, pues con los mercenarios y los jinetes salió muy buena, me gustó y pues ganamos, ¿no? Vamos a ser truco y vamos por los campeonatos en Rey de Reyes. Precisamente que se acerca ya Rey de Reyes a nada, casi en dos semanas para ese evento. Y estás a punto también de hacer historia, de ser una de las mujeres, de conseguir un campeonato que de alguna forma es para hombres y que tienes la posibilidad de ser campeona de tercera. Primero Dios, van a ver este 21 que vamos a tener los campeonatos y pues más que nada Dios presentando triple A de las mujeres, ¿no? Vamos por nuestros campeonatos y lo vamos a demostrar, les he demostrado yo y van a ver el 21 de marzo. Ya sé que te lo han preguntado aún ahí mil veces, pero obviamente también el 21 está Rey de Reyes, pero el 20 hay un evento. ¿Pero qué también has hablado con la familia, con tus hermanos, con tu padre? Pues ojalá y haya trabajo, no sé, no sé, ya les he dicho en las entrevistas y ahí que lo más seguro trabaje porque el día siguiente voy a Mérida. No sé si manden un día antes a Mérida que es lo más seguro, no lo sé, entonces pues a ver qué se da, no te puedo decir yo porque no sé mi lista de trabajo. Entonces no sé, ellos me dicen. Si con la lucha, cuatro de los estandartes del campeonato, ¿cómo te gustaría hoy en día apostar en una rivalidad importante con la familia? Sí, pero ¿puedo ser qué? ¿No has hablado algo? Ahorita no me gustaría, no, no lo he dicho, no me gusta hacer planes, pero se puede dar, no, entonces a ver qué diga y qué se vaya a presentar en la ciudad, no puedo decir. Oye, hoy te tocó trabajar en un día especial para la mujer, en lo personal, ¿qué se siente, bueno, qué siente, llena de trabajar, si quiere o no quiere que haya trabajo ese día? Para mí de la mujer no nomás se festeja un día, para mí de la mujer es todos los días y gracias a Dios que trabajé, ¿no? Fui muy contenta y me presenté este día a la mujer y más que hubo lucha de mujeres, ¿no? Entonces muy contenta con las compañeras y con las mujeres que gracias a Dios nos apoyaron y que le siguen echando ganas, ¿no? Porque como lo he demostrado yo y todas las compañeras, las mujeres las hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando a los hombres y a quien sea.